Los vecinos lo advirtieron y la empresa hizo caso omiso. La pared cayó sobre este auto destrozándolo por completo. El hecho ocurrió en el condominio ubicado en el Girón Nicolás de Araníbar en Santa Beatriz, cercado de Lima. Según los propietarios, la empresa no podía demoler el predio. Mire, esto era... se vendió esta casa con todo ese terreno de ahí. Pero resulta de que esta casa no podía ser botada porque esto es un bien común de todo el condominio. La Providencia evitó una tragedia. Por este lugar transitan a diario 16 personas, miembros de tres familias. Félix Vázquez, propietario del vehículo destruido, afirmó que se hizo todo tipo de denuncias y que la Municipalidad de Lima primero negó la autorización y luego dio visto bueno para la construcción de la obra Los Jardines de Santa Beatriz. ¿Qué empresa es, señora, que está a cargo de esta construcción? T.M. Gestión Inmobiliaria SAC. ¿Ustedes se acercaron a decirles que estaban corriendo en peligro de sus vidas? Sí, hemos acercado, hemos hecho denuncia policial. La maquinaria pesada siguió trabajando a pesar del accidente. Esta es la versión de Manuel Medina, responsable de la obra en la que se construirá un edificio de 20 pisos. Dijo que el auto fue colocado ahí a drede para que le caiga la pared. Ese carro y ese automóvil no camina solo. En la mañana los señores se lo han traído empujando para poder evitar esta demolición. El carro camina bien, tranquilo. ¿Está empujando su carro bien? Nada, nada, señor. Ha salido, camina mi carro. Pero yo le digo, pero eso no justifica porque ha pasado una persona... Una persona y lo mata. Mi carro funciona. El ingeniero dijo que la empresa tiene un seguro de 100 mil dólares para cubrir cualquier daño, como si esto fuera un visto bueno para dañar la propiedad privada y hasta atentar contra la vida de las personas. Al lugar del accidente llegó Christian Rosenthal, representante de la comuna capitalina. Anunció la paralización de las obras. Manifestó que este viernes se reunirán el agraviado y los responsables de la obra para acordar la reposición del Nissan Bluebird del año 91.